El tiempo de coagulación por el método del EY, si bien es una prueba que ya se maneja como obsoleta o en desuso, tiene una reseña histórica de que fue uno de los métodos principales o que en un inicio se ocuparon para evaluar la integridad del sistema hemostático. Por sus sencillas, como vamos a ver ansecuentemente, no se requiere de material especializado, se puede realizar en cualquier laboratorio clínico y una alteración en el tiempo de esta coagulación nos abre la puerta a la investigación de múltiples problemas a este nivel. Incluso llegó a ser el gol de estándar en algún tiempo para el monitoreo de la terapia con heparina. Aunque por supuesto una prueba con resultados normales tampoco va a excluir alguna afección o alguna discracia sanguínea. Tenemos que considerar que para esta prueba no requiere ninguna preparación especial. Se toma con jeringa y se utilizan tubos forzosamente de vidrio. No se puede usar plástico ni sistema de extracción al vacío por las características que vamos a revisar posteriormente. Realizamos la venopunción con procedimientos de rutina. A este paso yo ya realicé la asepsia, coloqué el torniquete y como les comentaba, debe de ser con jeringa. Necesitamos extraer al menos 5 mililitros de sangre total. Una vez que tenemos nuestra muestra, ya tenemos asegurado nuestro baño María a 37 grados y los 4 tubos. Entonces a cada tubo le agregamos por las paredes aproximadamente un mililitro de sangre. Y colocamos nuestro cronómetro y cada 30 segundos vamos a estar inspeccionando. El momento en el cual se haya coagulado ya el primer tubo. Una vez transcurridos los primeros 30 segundos. Vamos a ir inclinando el tubo para observar si hay coagulación de la muestra. Si no, se vuelve a dejar, se vuelve a incubar, a esperar otros 30 segundos. Ya que pasaron otros 30 segundos se vuelve a inclinar el tubo y como podemos observar todavía la sangre está líquida y quedan rastros de ella en las paredes del tubo. Si no, se vuelve a dar cuenta la Quand показado, se preocupa. Si me hace una rafilación, se vuelve a dar cuenta de un tribunal en las paredes del tubo. νε Como podemos observar aquí a los 8 minutos y medio, el primer tubo ya está totalmente coagulado y sin embargo el segundo aún no, entonces nos seguimos con él y el tiempo sigue contando. Aquí a los 11 minutos observamos coagulación del segundo tubo, entonces nos pasamos al tercero, el cual de igual manera ya se encuentra coagulado y el cuarto también. Por consiguiente el tiempo de coagulación se toma como el tiempo que tardó el cuarto tubo, que en este momento coincide con el del segundo tubo, por consiguiente nuestro resultado es de 11 minutos. Los valores normales, algunas bibliografías lo manejan hasta de 15 minutos o inclusive hasta 17 a 37 grados centígrados. Nuestro paciente en este ejemplo dio un tiempo de 11 minutos. En el ejemplo que vimos coincidió el tiempo del segundo con el cuarto tubo, pero otras veces va a necesitar pasarnos al tercero y posteriormente al cuarto tubo, pero siempre el cuarto tubo va a marcar la pauta para el tiempo de coagulación a 37 grados, que es la temperatura adecuada a la cual se debe de realizar esta prueba. Es posible realizarla a temperatura ambiente, sin embargo, si aún tiene poca utilidad a 37 grados todavía pierde más a esa temperatura. Resultados alterados mayores a 15 minutos se pueden observar en pacientes con ciertas discracias sanguíneas, trastornos de la coagulación y aquellos que están en tratamiento anticoagulante, principalmente heparina, como también en la deficiencia de algunos factores de la coagulación e inclusive ciertas plaquetopenias graves.